Hola chiquis, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper, 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 súper bien. Bueno, como veis por el título, hoy os traigo el nombre del... que será el chiqui bebé, que es ya... madre mía, ya seis meses, o sea, ¿en qué momento pasa tan rápido el tiempo? O sea, yo os juro que siento que fue ayer cuando me estaba haciendo el test de embarazo en casa de vecina, o sea, os juro que de verdad que parece que fue ayer. Y bueno, os voy a contar un poco porque... madre mía. O sea, estoy súper contenta que de hecho, o sea, no sé por qué te he dotado tanto en decir el nombre, si ya lo teníamos pensado prácticamente desde que nos conocimos, ¿eh? Sé que esto suena muy loco porque es como, vamos a ver, como desde que conoces a una persona tienes el nombre de tus hijos, ¿no? Pero sí, porque cuando nos conocimos había como una coña de... yo le dije que mi sueño, por así decir, bueno, no, no por así decir, no tengo que justificar que mis sueños sean esos, mi sueño es ser mamá y ir a Rusia, ¿vale? Que eran como mis sueños a corto plazo. Y él me dijo, ¿y si qué haces? ¿Qué haces si yo te cumplo los dos? Pero es todo el primer día que nos conocimos, es de locura total. Cosas que se dicen y mirad, pues oye, vamos por el camino de que la primera la vamos a cumplir. De momento a Rusia no he ido, he ido a Bulgaria, que ya es bastante. Y pues empezamos a hablar y claro, empezamos no sé por qué, de verdad, que yo sé que estas cosas suenan súper locas, en plan de, joder, acabas de conocer a una persona y ya se está hablando de hijos. Pues sí, no sé, la verdad, aunque fuera de coña al final se está cumpliendo, ¿no? Y empezamos a hablar tal y siempre estaba dos, ¿no? Porque era como lo que queríamos ambos y seguimos manteniendo lo que queremos. Dos hijos y en ese momento pues salió el nombre, que en verdad fue idea mía, pero a él le pareció guay, le gustó. Y a día de hoy mi niño que viene en camino va a tener ese nombre, o sea... Pero bueno, os voy a empezar a decir primero qué nombres me gustaban. Bueno, primero de todo, primero de todo. Habrá gente que se pregunte por qué mi novio no sale en este vídeo, o sea, por qué mi pareja no sale en este vídeo siendo el padre de mi bebé y tal, viviendo conmigo, etc. Mi chico, que ya sabes que se llama Yanny, es una persona que no le gustan... No es que no le gusten, pero él prefiere ser anónimo, como se suele decir. O sea, no quiere estar tanto en redes sociales y tal, sabe que tiene Instagram y todas las redes, ¿no? Pero como más a nivel familiar y sí que muchas veces me menciona sus historias o sube fotos conmigo y tal y yo a lo mejor si subo una story, pues que aparezca él o tal. O sea, no es una persona anónima de que no hayáis visto jamás su cara, ¿vale? Porque sí que la habéis visto en mi Instagram, pero no es alguien que quiera estar ahí, ¿no? En redes, respondiendo, tal, no sé. No sé cómo explicarlo, pero creo que me entendéis perfectamente. Entonces como que no quiere aparecer de forma... de forma pública ni nada porque sabe que al final las redes sociales son muy tóxicas, básicamente. No sabía cómo decirlo de otra manera, pero sí, él es más independiente y le gusta ir más a su aire que de las redes sociales. Eso es lo primero. Bueno, os voy a decir nombres que sí que nos gustaban, ¿vale? Que antes de decir el nombre definitivo que lleva tanto tiempo en nuestras cabezas, la verdad. Bueno, nombres que me gustaban, por ejemplo, Luca. Es un nombre que, no sé, sé que ahora mismo ha salido la película y que quizás sea por eso, pero a mí, por ejemplo, me parece un nombre muy bonito, la verdad. Al final creo que nos gustan los nombres más raros, entre comillas, aunque bueno, cada vez se ven más, pero nombres del estilo, yo que sé, Ian, Tiago, Leo, que no es que sean nombres raros, ¿no? Pero como que están, pues a lo mejor menos vistos, ¿no? Que los nombres como, yo que sé, Fernando, Javier, esos nombres como que son a lo mejor más convencionales. Bueno, os hago esta pequeña pausa publicitaria en el vídeo, que ya sabéis que os lo suelo hacer de forma habitual, para enseñaros hoy dos productos que me pedí por Aliexpress, que bueno, me mandaron, ya lo sabéis, y tenéis aquí abajo los links con los precios y tal, pero son bastante económicos y yo creo que os van a convencer, que os van a gustar. Aquí arriba creo, os dejaré el código de descuento, que es un código, si no me equivoco, de 5 dólares. Y nada, es para nuevos usuarios, pero ya sabéis que os podéis registrar de nuevo, aunque, o sea, os cogéis otro email que tengáis y os hacéis una cuenta nueva y ya está. Y aquí abajo os dejo todos los links, toda la información y más códigos de descuento, por si queréis echar un vistazo, porque vamos, no sé vosotros, pero yo, es entrar en Aliexpress y al final algo cae siempre. En este caso os voy a enseñar dos tipos, hago así como dos, dos, cuatro, cuatro, dos auriculares, que la verdad es que, oye, uno se los he tenido que quitar casi a mi novio, porque ya los he estado usando, me parece genial, porque las cosas que nos mandan, al final las elegimos nosotros en su mayoría y las usamos, como debe de ser. Son estos dos cascos de aquí, que están súper chulos y además tienen un sonido muy bueno. Sinceramente, tengo cascos bastante elevados de precio, que bueno, me han regalado en su momento, pero son bastante elevados y no tienen nada que envidiarle en cuanto a sonidos, es el sonido muy nítido, muy bueno y bastante fuerte, que a mí es lo que me gusta, la verdad. Sinceramente, sé que no es muy sano, pero me gusta llevar la música, que yo diga, lo estoy viviendo, parece que estoy en el concierto, voy a decir una palabrota, pero no la voy a decir. Y bueno, os los voy a enseñar fuera de caja, son, unos son más, ¿cómo os digo? El modelo que va dentro de la oreja más metido y otros más externos. A mí me gusta más este modelo, os lo voy a enseñar. Bueno, la caja, como veis, bueno, la presentación viene así, ¿vale? Y os lo voy a enseñar en la cajita. Me encantan este tipo de cascos que tienen su estuche de carga, porque la verdad, oye, a mí me parece súper cómodo. Y el hecho de que sean inalámbricos y funcionen por Bluetooth. Como veis, bueno, al encender, al abrirlo, se enciende la tapita. La verdad no se enciende. Ahora. ¿Vale? Y pues simplemente pues os colocáis el auricular y ya está, ¿vale? Tienen obviamente micrófono también incorporado para que podáis hacer llamadas, pues de forma normal. O sea, que estáis escuchando música, lleváis los cascos puestos y os llaman, pues vais hablando. O sea, que están muy bien. Y además el estuche de carga dura un montón. O sea, no es solo la batería que tenga el estuche. O sea, se cargan los auriculares, os los ponéis, disfrutáis de la música, luego los guardáis y el estuche mismo los carga. O sea, no tenéis que estar todo el día con esto enchufado a la corriente. Y luego los otros, que también tienen lo que os he indicado antes, igual que los otros, pero a estos se le añade una función más que dice que tiene como un micrófono que se oye muy bien, ¿vale? O sea, muy bien. Pone Ultra Clear Quality Cal Quality, ¿vale? Esto es para cuando hagas llamadas que se te oiga muy nítido, el sonido muy limpio. Nunca sé cómo se habla de sonido, pero creo que me entendéis porque si hablo de forma coloquial me vais a entender. Y bueno, estos sí que son algo más complejos, por así decir. Son de este estilo, que se meten dentro de la oreja. Pero no os preocupéis porque nos vienen por un lado los cascos y el estuche de carga, pero nos vienen aquí, si lo veis, diferentes tamaños de las almohaditas que van dentro del oído. Para que, pues, intercambiéis, depende de si tenéis el oído más grande o más pequeño. Por ejemplo, pues tengo las orejas súper chiquititas. Luego tiene aquí esta tira, por si lo queréis llevar colgado de algún lado. Y como veis, bueno, no le he quitado ni el protector. Y esta es la cajita, el estuche de carga, igual que en el otro que os he enseñado. Salvo que este tiene otra característica adicional, que directamente tiene aquí el USB, que me parece súper chulo. Porque, por ejemplo, en Madrid, en el metro, hay estaciones de estas de carga y los puedes cargar y, oye, no tienes que llevar nada más. Además viene ahí metido, que está súper chulo. Y luego, pues nada, el USB normal de toda la vida para cargarlo. Y seguimos con el vídeo. Luego, vale, hay una cosa, como ya sabéis, mi novio es búlgaro. Y os voy a contar una curiosidad que tanto en Bulgaria como en Rusia, y no sé si en algún país más del este, se hace. Pero el segundo, o sea, el niño tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, Adrián, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Adrián. Y el padre de Adrián se llamaba, o se llama, bueno, Adrián, ¿no? Pues entonces el hijo se tiene que llamar Adrián Adrianov, ¿vale? O Adrianef. Que básicamente significa hijo de Adrián, ¿no? Básicamente. A mí la verdad que me parece bonito, pero como ya sabéis que os he dicho, mi novio se llama Yanni. Y él no quiere ponerle de segundo Yanni-off o Yanni-ef. A mí, sinceramente, me gustaría seguir con la costumbre, pero él no quiere. Y luego pensamos de ponerle de segundo nombre el nombre de su padre, que es Benelín. Que por eso mi novio es Benelín-off. Pero tampoco, al final, no sé si los cuadraremos, si se lo pondremos o no. A mí son cosas que me parecen bonitas. Quieras que no, no sé. Mi apellido es que es muy básico, mi apellido es Sánchez. Pero al final, como que, oye, va a tener las dos culturas juntas. Y a mí me parece súper bonito, a mí. O sea, soy ya el hijo de los dos y tiene que decidir él también si también le parece bien seguir con la costumbre de la cultura, en este caso búlgara, o no seguir con ello. Y ya está. Eso ya es otra cosa. Pero ahora sí que sí, porque la verdad que era una tontería darle tanto bombo al nombre de mi niño. Y el nombre no es ni nada menos que Eric. Sí, como se escribe aquí. Eric, con K. Yo le quería poner Eric Nicolai. Y mi novio le quería poner Eric Ángel. Yo sé que hay gente que no le gustan los nombres compuestos. Pero a nosotros nos gustan, bueno, a mí por lo menos me gustan. Aunque mi novio, por ejemplo, es de nombres cortos y así normales. Me gusta muchísimo ese nombre. Sé que cada vez que diga Eric, con K, voy a tener que especificar que sea con K y no con C. Pero, no sé, me parece un nombre que de verdad que en ese momento lo dijimos. Yo creo que si hubiera sido niña no lo tenía tan claro. La verdad, de niña, por ejemplo, me gustaba Martina. Pero es que Martina hay tantas ahora. Es como que Martina, Alma, Mía, no sé, es como que hay muchísimas ahora mismo. Todos los que están naciendo se llaman así, no sé. Eric sé que también hay muchos, pero era como, si es chico, tiene que ser Eric, con K. O sea, Eric, Eric. Y si es chica, es como que teníamos más opciones o no lo teníamos tan pensado, tan pensado, ¿vale? Así que nada, pues así se llama el chiqui bebé. Ya por fin os lo he dicho. Que, de verdad, no es que haya esperado por crear hype, ni mucho menos. Porque al final es una tontería. Pero, bueno, y espero que os haya gustado, la verdad, el vídeo, aunque haya sido corto. Y que os haya gustado también la curiosidad de los nombres búlgaros en sí. Porque a mí me resulta muy curioso porque yo pensé, siempre pensé que mi novio tenía un apellido parecido al nombre de su padre, ¿vale? Y resulta que no, que es que le añaden al final del nombre de... O sea, por ejemplo, mi suegra, su padre se llamaba Ángel y ella se apellida Ángelov o Ángelova. Creo que Ángelova. Y claro, tú piensas que eso es un apellido y en realidad no lo es. O sea, no es un apellido. O sea, es simplemente hijo de tal. Está muy chulo, la verdad. A mí me resulta muy curioso. Muy original, más que los apellidos españoles al final. Que bueno, mi niño se apellidará Sánchez. Pero Sánchez, si le convenzo, será primero Eric, Janiov, el siguiente apellido de mi chico y ya mi Sánchez. Que no se pierda mi descendencia. Bueno, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!